que nuestras charlas son los martes, los miércoles y los jueves, nos vamos a ver en estas semanas, martes, martes, miércoles y jueves, así que de acá, el otro martes ya tenemos nuestra siguiente charla. Muy bien, ya vamos a, quiero presentar a esta ponente, el día de hoy nos trae un tema muy importante, ya lo van a conocer, quiero presentar con todo el cariño a Claudia Carranza, Claudita, a ver, por favor, los chicos te quieren ver, ella es especialista, chicos, en neurociencia, programación neurolingüística y psicología positiva, ahí está, hola, Claudita, ¿cómo estás? Ella nos trae un súper tema, ¿sí o no, Claudita? Un súper tema que se llama mentes poderosas, mentes poderosas, técnicas para estar en él, aquí y en él. Ahora. Muy bien, Claudita. Chicos, vamos a recibir con fuertes aplausos virtuales a Claudita, por favor, recalcándoles, muy bien, ahí están los chicos, cómo te aplaudan, mira, Claudita, recomendarles, chicos, que tienen el chat para compartir sus preguntas, ¿no, Claudita? Vamos a estar leyéndolas, vamos a responder las preguntas que tienen los chicos y, bueno, ya no te quito más el espacio, Claudita, a los chicos yo sé que quieren escucharte, así que te dejo el micrófono para que puedas compartirles. Muy bien, Claudita, adelante. Muchas gracias, Edgar. Bueno, chicos, es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a compartir un tema maravilloso. A todos quisiera felicitar a la universidad por estas conferencias, por la zona UPAO, qué espacio tan maravilloso están creando para que desde el colegio los chicos puedan empezar a desarrollarse de una manera tan significativa. Eso me parece súper importante y definitivamente lo felicito. Lo que me encantaría también es recomendarles, chicos, es que pongan el Zoom en modo vista del hablando. Para que así puedan mirar la pantalla y también podamos interactuar un poquito. Recuerden que las preguntas las pueden ir realizando a través del chat y si tienen también algo que comentar, vamos a estar encantados de poder leerlos y compartir. Ahora, la palabra mentes poderosas habla de éxito. Cuando tú la escuchas, dices, oh, esta va a ser una charla en la que me van a explicar de pronto cómo reforzarme, me van a dar las técnicas, voy a descubrir. ¿Qué voy a descubrir? Para poder desarrollarme hacia afuera, yo tengo que empezar a mirar hacia adentro. Esa es la paradoja del crecimiento y del poder personal. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con una pregunta. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Es fácil ser tú? Quiero que te pongas a pensar. ¿Es fácil? Nos han enseñado que si haces algo bueno, te premian. Si haces algo malo, te castigan. Y eso ha hecho que nosotros, los seres humanos, nos acostumbremos a autocastigarnos cuando hacemos algo mal o pensamos algo mal. Bueno, esta construcción social en la que nos han criado y toda la sociedad ha sido criada, ha hecho que tengamos en nuestra cabeza dos voces. La voz de la conciencia que te dice, tú puedes, avanza, inténtalo. Y la voz del saboteador interno, que te dice, nunca lo vas a lograr. No es suficiente. No vas a avanzar. ¡Qué vergüenza debería darte! Y ese tipo de frases están dentro de tu cabeza y vives pensando y sintiendo la presión que tu autosaboteador interno te produce. Entonces, la verdad es que no es fácil ser tú. Y lo sabes. Es muy difícil ser tú. Entonces, ante tanta presión, ante el miedo, al estar lejos de los amigos con la pandemia, al tener a los papás pegados a nosotros, observando cómo hacemos las clases, porque ahora ni siquiera tengo el espacio del cole y tengo la mejor parte del colegio que era estar con mis amigos. Porque, seamos sinceros, la mejor parte del cole es esa, el compartir, el estar con mi gente. Ahorita, en la pandemia, en el coronavirus 2020, no podemos hacer eso. Presión, incomodidad, no hay tiempo libre, no tienes espacios para ti y tampoco te los das. Por esto, por el celular. Durante mucho tiempo has tenido emociones que has aplacado viendo series, compartiendo memes, trolleando gente en las redes sociales y te has estado divirtiendo. Pero no porque quieras divertirte de verdad, sino porque estás haciendo callar a tu autosaboteador interno. Tu autosaboteador interno es como el diablito que está aquí y que te dice, no vas a poder, no vas a avanzar y te hace procrastinar. Mientras que tu conciencia está ahí diciéndote y si lo intentas. Pero, ¿sabes qué? Casi nunca escuchamos a la conciencia. Y no porque seas adolescente, no tiene nada que ver con eso. Porque mucha gente dice, ¡ay, mira, está así porque es adolescente! No tiene nada que ver porque los adultos, los niños, los ancianos, tus profes, todos tienen su autosaboteador interno que les está comiendo, comiendo la mente. Todos tenemos eso. Entonces, creo que la respuesta todos la tenemos y es que no es fácil ser tú. no lo es. Entonces, así como tú, muchísima gente se hizo esa pregunta. Si no es fácil ser yo, si tengo mi autosaboteador interno, ¿cómo puedo hacer para aplacarlo y para poder convertir mi mente en una mente poderosa? Y eso vamos a aprender el día de hoy. y me parece fabuloso e increíble que de todos los temas que yo presenté para poder trabajar con ustedes, Sonau Pao haya elegido este. Porque este tema se trabaja en los lugares más importantes del mundo. Este tema lo descubrieron y empezaron a aplicarlo los CEOs, o sea, los gerentes generales, las cabezas de las empresas más grandes del mundo. Apple, Prentice Hall Publishing, Google, empresas como Nike, como Time Warner, como McKinsey and Company, que es una empresa consultora. también lo están trabajando Yahoo, Procter & Gamble, HBO, y lo trabaja el banco suizo. Estamos hablando de que los bancos también lo están trabajando. Están teniendo clases de meditación y de mindfulness y tienen salas de silencio dentro de las oficinas. Las empresas más grandes del mundo, las mentes más extraordinarias y más exitosas del mundo se dieron cuenta de que que había algo en la meditación que hacía que tú tuvieras poder en tu mente. ¿Sabes quién más se dio cuenta de esto? Las mejores universidades. Las mejores universidades del mundo. Harvard, Yale, Stanford, Berkeley, Columbia, Cambridge, Oxford. Las mejores universidades del mundo comenzaron a implementar progresos dentro de los primeros ciclos de todas sus carreras de mindfulness como línea de carrera, como parte de sus cursos, haciendo que los chicos en su primer año desarrollaran un programa de 8 a 6 meses de mindfulness que los ayudaba para que en un futuro no tuvieran dificultades en la toma de los exámenes. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que de pronto habías estudiado, estabas atento y te dan el examen y te quedas en blanco? Eso se llama estrés y el estrés bloquea tu prefrontal y tu capacidad creativa. Entonces, eso se dieron cuenta las mejores universidades y comenzaron a desarrollar programas. Por ejemplo, la Harvard es conocida y famosísima por su escuela de leyes. La escuela de leyes de Harvard tiene una sociedad de leyes en la que, bueno, se llama The Law School Society Mindfulness y es un programa de 8 semanas en los que los mejores abogados del mundo trabajan mindfulness para que cuando ellos se presenten frente a un jurado van de la mejor manera. también y por eso es que me sentí tan contenta de que Leopoldo decidiera crear este espacio para que ustedes también empiecen a desarrollar el mindfulness. Aparte de eso, la milicia y la marina de guerra también se dio cuenta que necesitamos tener una mente poderosa para poder trabajar ante un espacio tan, pero tan estresante como la guerra. Marina de guerra de Estados Unidos, la milicia de Nueva Inglaterra, la milicia de Australia, el FBI y la CIA. Todos ellos trabajan en entrenamiento basado en la conciencia plena o mindfulness. Entonces, ahora, el día de hoy, tú vas a aprender si lo que es tener una mente llena, llena de cosas. Piensas, sientes, te acuerdas, pasado, presente, futuro. ¿O quieres vivir una vida con una mente plena? Con una mente en el momento presente. Y, Héctor, vi que nos estaban levantando la mano. Alguien nos está comentando algo. Cuéntame. Me parece que estoy viendo el chat. Sí, justamente, es muy importante todo lo que los chicos están mencionando, ya, hablan acerca del estrés, se identifican bastantes con esta problemática, ¿no? Que les cuesta a veces la ansiedad que no les permite estar al máximo en sus estudios y piden cómo pueden evitar ellos el estrés a través de lo que nos estás enseñando. ¿Qué consejos les puedes dar a ellos para evitar eso? Mira, acabo de abrir el chat y estoy viendo que Camila nos cuenta que los pensamientos de hoy día no te ayudan. Y es que te has dado cuenta del pensamiento que uno tiene cuando está en incertidumbre. Tratas de apagarlo porque te sientes sumamente ansioso. Y la ansiedad es un proceso neurobiológico. Tú sabes que tienes ansiedad cuando te sudan las manos cuando se te acelera el corazón de la nada. O sea, estás tranquilo en tu casa y de pronto un nudo en la garganta. ¿Y qué haces? Automáticamente comienzas a pensar en negativo. Lo apagas, coges tu celular y te pones a ver series. o de pronto te da ganas de llorar o te falta la respiración. Cuando yo tenía 17 años a mí me daban ataques de pánico. Todos hemos vivido procesos en los que nos sentimos no solamente incomprendidos, va mucho más allá de eso. Va a la sensación de que algo dentro de ti está gritando y no sabes cómo callarlo. Y sabes, todos nos sentimos así, es horrible. Y te da ganas de llorar y eso también es ansiedad. Y la ansiedad y el estrés van de la mano. Y voy a explicarte un poquito cómo funciona tu cerebro porque va justamente a las preguntas que me están haciendo. Y mira, antes de explicarte cómo funciona tu cerebro, Estefano en privado me hizo una pregunta fabulosa. El mindfulness es una meditación New Age y es una pregunta fabulosa porque hace que podamos sacar el mindfulness de todas aquellas cosas que circulan en redes sociales pero que no son científicas. entonces para poder explicar qué es el mindfulness y qué hace en nuestro cuerpo y en nuestra mente vamos a descubrir qué es. El mindfulness o la atención plena es prestar atención al momento presente de manera consciente con aceptación. y voy a quedarme ahí un segundo. Usualmente no nos aceptamos. Empiezas a sentir algo feo y lo tratas de apagar. Tratas de concentrarte en otra cosa, tratas de hablar con tus amigos, lo apagas. No te permites vivir la emoción. Lo que hace que la emoción perdure y se mantenga. La neurociencia explica que nosotros tenemos un cerebro que segrega neurotransmisores y eso son las emociones. Las emociones son jugos cerebrales que despiertan todas las áreas de tu cuerpo. Si lo hablamos científicamente, un neurotransmisor es una activación química que crea todo un proceso biológico que te hace sudar, que te genera palpitaciones, que hace que todo tu cuerpo comience a entrar en un estado de alerta y o huyes o te bloqueas. Entonces, si tu cerebro ante las emociones está en ese estado de estrés, de ansiedad, es porque no estamos aceptando las emociones y viviéndolas como lo que son. La neurociencia descubrió, y eso chicos, es muy importante, que la emoción verdadera solo dura 90 segundos en el cuerpo. Solo 90 segundos. Quiere decir que toda la semana que te sentiste mal fue porque nosotros decidimos sentirnos mal. No porque la emoción dure tanto tiempo, sino porque tu mente, tu saboteador interno, decide recordarte y recordarte una vez y otra vez y otra vez aquello que te hizo sentir mal. Y tú no sabes cómo pagarlo. Veo esto que están levantando la mano los chicos que nos están contando. Y es muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Quiero recalcar que ya somos 154 personas que están preguntando constantemente y me han escrito al interno al privado y me dicen si es que hay si existe un ego bueno porque mencionaste hablaste acerca del ego. ¿Existe el ego bueno? existe la conciencia son las dos voces que tenemos en la cabeza el ego el ego es ha sido creado por el miedo que hemos recibido desde pequeños de pronto no ser nosotros mismos la sociedad siempre intenta que estés en un molde y que seas de cierta manera alguien más y no tú y entonces te ponen etiquetas y automáticamente el ego empieza a crecer y eso genera ansiedad y si de pronto no es ansiedad comienza a generar algo diferente como estrés el estrés es algo natural nadie puede decir que no tiene estrés porque el estrés es una glándula que se despierta en tus suprarrenales y comienzas a segregar un jugo que se llama hidrocortisona y ese juguito hace que todo tu cuerpo se ponga sumamente a la defensiva es por eso que a veces la comida te cae mal cuando estás con emociones raras y esas emociones extrañas y diferentes son las emociones que no te permiten a ti poder conectar con tu conciencia por el miedo ahora quiero responder a lo que me preguntó Estefano el mindfulness no es una meditación new age el mindfulness es una técnica desde un protocolo de meditación vía pásana que es un tipo de meditación budista llevada a la práctica clínica en diversas universidades empezando por la universidad de massachusetts donde el doctor john kabatzin estructuró una nueva técnica para que aquí en occidente nosotros podamos empezar a desarrollar cierto tipo de actividades y protocolos para lograr la reducción del estrés john kabatzin transformó el mundo de la meditación de lo new age y lo trajo a la ciencia y trajo muchísimas personas con enfermedades terminales personas con dolores crónicos personas con fibromialgia y lo que descubrió fue que con ciertas prácticas que hoy día tú vas a aprender se puede vivir en paz puedes mirar el mundo y respirar con calma puedes apagar tu autosaboteador y de verdad vivir el momento presente sin juzgarlo te imaginas que tu mamá esté gritando porque las mamás gritan y algún día si es que alguno de ustedes decide ser mamá o papá también va a gritar porque se va a estresar imagínate que en ese momento tú activas tu modo mindful tu modo mente completa y solo la ves y ya no sufres y ya no te estresas y ahora que estás encerrado definitivamente es peor todo es grito todo es ruido y el ruido está afuera pero también está dentro el ruido mental es lo que más incomoda es lo que más duele entonces ha llegado el momento de que tú desactives tu miedo y comienzas a vivir mediante una nueva forma de existir mediante el mindfulness que es prestar atención intencionalmente al momento presente sin juzgarlo y no es imposible en un inicio yo puedo mirar la la diapositiva y decir está difícil mira como gritan tengo cuatro bebés en casa mi mamá no me deja tranquilo están tocando la puerta no me dejan ni siquiera ponerme audífonos porque me dicen que voy a malograr mis oídos esa es la típica de los papás entonces todos vivimos en estrés pero si puedes si puedes lo que vamos a hacer ahora es trabajar un protocolo de un minuto en el que tú vas a conectar con tu mente tu cuerpo y tu emoción y vas a descubrir lo que es estar sin modo mind para poder lograr eso tienes que entender algo tu mente no está dentro de tu cuerpo y hablamos de mente como conciencia ¿no? ego y conciencia no están adentro están en el futuro están aquí aquí y lo que hacen permanentemente es tratar de detenerte y siempre estás pensando en va a ser fácil voy a poder no voy a poder ¿qué me depara el futuro? ¿qué voy a hacer? ¿cuándo voy a ver a mis amigos? ahí está la mente el pensamiento luego tienes en medio tu cuerpo cuando te duele una uña pongamos ese ejemplo cuando te duele una uña cuando te sacaste el pedacito y te duele la uña todo el tiempo estás atento a que te duele la uña pero cuando no te duele nada te olvidas del cuerpo el cuerpo vive en el presente ahora las emociones están en el pasado atrás tuyo detrás de ti están tus emociones y te jalan y te pesan y son una mochila y tus emociones son a veces nostalgia de extrañar algo de extrañar a alguien de extrañar momentos a veces es pena por cosas que te pasaron por palabras que te dijeron por cosas que hiciste y te avergonzaron ese pasado pesa no te deja avanzar ese futuro está ahí y tampoco te permite continuar si tú trajeras tu mente a tu cuerpo y tu pasado y tus emociones a tu corazón podrías avanzar ¿quieres intentarlo? dame tres minutos de tu tiempo y voy a dejar de compartir pantalla porque ahora sí te quiero mirar y estoy ahora mirándolos a todos si ustedes quieren practicar mindfulness solo necesitan tres minutos de su tiempo para cambiar por completo la sensación que pueden tener en su cuerpo si tú estás listo y deseas en este momento puedes activar tu cámara y podemos empezar un proceso de mindfulness los que no quieren activar su cámara no hay problema pero vamos a empezar este proceso ¿listos? perfecto muy bien vamos a empezar busca la posición cómoda en la que tu cámara bueno en la que tu espalda puede estar recta cómodo ¿estás cómodo? muy bien lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a hacer algo que se llama respiración completa la respiración completa es fácil y en realidad no es nada de otro mundo pero te conecta con el cuerpo entonces hazlo conmigo respira y llena todo infla en la barriga no importa que salga el rollito ya yo tengo millones pero déjalo ser respira conmigo respira y infla en tu barriga quédate ahí y no agotes el aire y ahora suéltalo despacito otra vez respira quédate ahí y bótalo chiquito ahora trae tu mente a tu cabeza y sigue respirando traela traela trae tu mente a tu cabeza toca tu cabeza toca tu cabeza trae tu mente a tu cabeza traela toca tu cabeza solo tócalo ay así no te hagas no te arrastres tócate vamos y respira respira haz esto aplasta suavemente y sostén tu cabeza trae al presente tu mente ahora vamos a traer del pasado nuestras emociones al corazón traelo de afuera hacia adentro de atrás hacia adelante tu corazón tu corazón de atrás hacia adelante pero no dejes de respirar como te he enseñado y bota lento otra vez y bota despacito quiero que te quedes un segundo con tu mano en el corazón y date un segundito para no escribir nada solo concéntrate en sentir tu corazón recuerda que tu autosaboteador interno no quiere que lo hagas acuérdate de eso y que solamente con conciencia vas a poder sentir la sensación de tu corazón fluyendo sangre por todo tu cuerpo solo siéntelo olvídate de la cámara olvídate del chat y solo conecta y siente tu corazón quédate ahí y respira profundo y bota lento concentra como el aire como el aire entra y toca esta parte de tu cuerpo esta parte de tu cuerpo es súper sensitiva siente como el aire cuando respiras ingresa y pasa por aquí quédate ahí y trata de sentir tu corazón recuerda que en cualquier momento se puede activar tu saboteador interno y decirte no puedes no vas a sentir nada acéptalo y dile gracias pero igual lo voy a intentar y permítete sentir tu corazón solo respira profundo trata de mover tu diafragma por eso es que te pido que infles tu barriga porque cuando infles tu barriga mueves tu diafragma y permites que en tu cuerpo se active algo que se llama serotonina y oxitocina que solo se activa cuando mueves tu diafragma así que respira y bota y bota y bota y solo quédate ahí tu puedes liberarte del sufrimiento el dolor es una realidad todos sentimos dolor ok siempre vamos a tener momentos malos incómodos tristes pero sabes que tu tienes la oportunidad de decidir que sentir la emoción que activa la cascada emocional de querer huir de querer pelear es el miedo quiero que tomes conciencia de como se siente tu cuerpo ahorita solo por el hecho de haber respirado un poquito no sientes como que se te han levantado los vellitos tal vez o como que te sientes un poquito más tranquilo así sea chiquito o de pronto tenías un nudo permanente en el pecho y se fue por un ratito ponerse la piel de la harina es algo natural cuando respiras de verdad cuando tú conectas con tu respiración y empiezas a vivir de manera mindful con tu mente plena la vida se hace más fácil te lo digo por experiencia durante muchos años intenté poder ser mejor pero he peleado con mis papás pero la vida era complicada pero estudiar era difícil porque había mil cosas que pasaban porque yo misma ponía etiquetas y hace seis años encontré el mindfulness estuve en Madrid donde lo estudié y de pronto todo se conectó y todo mi sufrimiento por mi mamá mi papá mi ex porque en algún momento todos tenemos ese mal rollo desaparecieron y simplemente era yo y nada más cuando tú vivas de manera mindful comienzas a descubrir que hay algo muy especial en vivir el momento presente y hoy día yo te quiero invitar a que comiences a vivir de esa manera ya eres grande eres adolescente pero eres grande y no sé si te has dado cuenta pero tus papás están envejeciendo si tú te acuerdas cómo eran hace diez años no no son como son ahora no eran como son ahora yo te invito a que mires a tu mamá y a tu papá y los veas de manera mindful los mires de verdad quiero que veas su rostro y te des cuenta que los años pasaron pero que siguen ahí y eso ya es un regalo y mindful significa mind mente y full plena entonces tienes que aprender a descubrir esa oportunidad felicidad ¿sabes por qué? y esto nos lo dice Víctor Frank Víctor Frank es una persona que vivió mucho tiempo en un campo de concentración pero aún así pudo encontrar la felicidad ¿te imaginas? los nazis te matan 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 bueno no te matan a ti pero matan a tu familia te destruyen te utilizan como conejillo de indias y aún así puedes ser feliz Víctor Frank logró eso y es un psicólogo reconocido mundialmente él dijo cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos ahorita no puedes cambiar las cosas ahorita estás en tu casa pero tienes la oportunidad de empezar a cambiarte a ti mismo de empezar a desarrollar a desarrollarte a ti como ser humano la UPAO te da esa oportunidad es una de las pocas universidades del Perú que ha decidido darte ese espacio y traer el mindfulness que en otras partes del Perú no se aplica y tú puedes elegir la canción que tú quieras y tú puedes si quieres no poner ninguna canción pero tú puedes empezar a reducir tu estrés y a vivir de manera presente de una manera mucho más especial ahora esa es una técnica respirar y conectar con tu cabeza y con tu corazón tocarlo otra que puedes aplicar es las tres S suelta sonríe y siente si sientes algo que te incomoda tensa y luego suelta nada más tensa suelta sonríe y permítate sentir la relajación hay otra técnica que se llama el crítico interior y es que cuando aparece y lo empiezas a escuchar lo que tienes que hacer es no pelear con él solo darte cuenta que es el crítico interior no eres tú no es tu realidad y leer es excelente leer te da la oportunidad de hacer muchas cosas yo tengo un libro aquí que podrías buscar en internet y descargarlo en pdf que se llama ¿por qué el mindful es mejor que el chocolate? y te explica cómo puedes a través del mindfulness controlar tu sistema nervioso y empezar a desarrollarte y crecer ahora yo a mis pacientes siempre les recomiendo que si sienten cólera eviten escuchar música estridente porque lo que va a hacer es aumentar la cólera si tú sientes tristeza no te pongas a escuchar cosas que te hacen triste ponte a escuchar música más alegre si te sientes decepcionado te invito a que busques en youtube música HZ 144 la música en 144 veces es música que hace que dentro de tu cerebro se activen ondas alfa que exacto muy bien Adriana HZ 144 que si lo pones en facebook automáticamente perdón en youtube automáticamente lo que vas a hacer es empezar a escuchar sonidos que activan en tu cerebro ondas electromagnéticas que te permiten sentirte más en calma entonces te dejo como una pregunta te atreves a darle poder a tu mente a vivir tu presente eso solo depende de ti yo espero que te des esa oportunidad a mi me tomo 30 años encontrar el mindfulness menos mal que tu lo estas encontrando mucho antes no pierdas esa oportunidad investiga más Gustavo me pregunta ¿tú crees que un libro puede cambiarlo todo? sí hay un libro que yo leí cuando tenía 14 que se llamaba las 6 decisiones más importantes de tu vida de Sean Kobe lo voy a escribir en el en el chat grupal para que todos puedan tener el nombre del autor ahí está Sean Kobe Sean Kobe escribe muchos libros y él es el creador bueno el hijo de los hábitos altamente efectivos ¿has escuchado ese nombre? los libros los 7 hábitos altamente efectivos de las personas altamente efectivas bueno él es el hijo del escritor de estos libros y tiene libros muy buenos ese libro cambió mi vida ese libro hizo que yo quisiera estudiar psicología los 7 hábitos efectivos para un adolescente Camila es un excelente libro te felicito ahora yo quiero invitarte a que si te gustó lo que hemos conversado hoy día me sigas en redes sígame en mi instagram a veces publico libros muy interesantes por ahí date la oportunidad de ir más allá de lo que el resto del mundo da y date un espacio para ser mejor la oportunidad está en ti ahí está psicólogadelalma.peru y los lives son geniales date el tiempo date el espacio y gracias su pao porque que abras la puerta al mindfulness en un lugar como Perú donde ninguna otra universidad lo imparte es un paso a la evolución del ser humano así que namasté y no significa namasté significa la luz que hay en ti es reconocida por la luz que hay en ti muchas gracias chicos por su tiempo y por darse la oportunidad de tener una mente poderosa gracias Héctor no sé si hay algún comentario alguna otra pregunta que me perdí por ahí cuéntame tremendo te felicito te felicito bastante Claudita te has dado cuenta en el grupo los chicos tengo un par de preguntas de las miles que han hecho y primero quiero aclarar que no es que no hayamos querido verlos sino que la sesión ha sido programada para desactivar el video así que chicos era para que se conecten más con la con la dinámica espero que les haya gustado y te tengo estas preguntas Claudita cuéntame muy buenas muchos han hablado acerca de la ansiedad de la depresión y quiero empezar con esta cual me preguntaron cuál es la diferencia entre hacer yoga meditación y el mindfulness ¿no? ¿cuál es la diferencia entre esas esas actividades que se hacen? esa y cómo poder evadir dicen han hablado bastante de la ansiedad de la depresión cómo o qué técnicas les puedes recomendar para poder evadir esos pensamientos muy bien quiero empezar con con el tema de evadir como les dije en un inicio el evadir solo te lleva a que se haga más grande lo que hay que hacer es aceptar si algo te molesta lo que vas a querer es desecharlo y entras en una pelea con eso pero cuando tú lo aceptas cosas grandes suceden porque te das cuenta el arte del darse cuenta es simplemente cuando tú dices ok estoy triste ven ven tristeza ven no va a durar mucho recuerda que estamos programados neurológicamente o sea tu cerebro solo siente la tristeza el miedo la ansiedad por 90 segundos el resto es tu mente que la activa o desactiva entonces es tu mente la que pelea con la emoción y por eso la emoción sigue mientras que si tú la aceptas la emoción la vives y desaparece ahora con respecto a la pregunta del yoga y de la meditación la meditación es una práctica de contemplación tú te quedas en un silencio meditativo y vas hacia adentro para ver todo el ruido interior que tienes y simplemente vives con él lo dejas ahí lo sientes y luego en algún momento vas a comenzar a tener cada vez menos ruido porque ya estás en la habitación de tu mente y aprendiste a estar ahí esa es la meditación el mindfulness es vivir tu presente es aceptar lo que viene y el yoga el yoga se une al mindfulness porque si tú no estuvieras presente cuando haces yoga te caes de cabeza o sea bandangán terminas en el piso yo estaba estudiando yoga incluso yo me certifique en México yo soy maestra yoga de Gatasta Yoga y bueno yo decía pucha con mi pesito podré porque con los rollitos como me voy a mover pero si se pudo o sea si me pude parar de cabeza pero solamente cuando centré mi atención completa en el cuerpo entonces el mindfulness te sirve para hacer yoga pero el yoga no es mindfulness simplemente el yoga es aprender a tener el control total de tu cuerpo y a través de eso vivir tu presente son cosas son cosas sutilmente distintas que te llevan todas a la realización personal o a la conexión contigo mismo entonces eso es en realidad esas serían las diferencias hay una frase muy importante cuando tú empiezas a estudiar todas estas prácticas que te dice lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti y quiere decir que si tú ves algo malo en alguien probablemente tú también tengas eso malo pero no lo quieras aceptar es el ego el crítico interior que está ahí tratando de auto sabotearte para que no tengas el espacio para crecer porque el ego no quiere que crezcas porque tiene miedo si te haces espacio grandes cosas pueden pasar disculpa Claudita disculpa que te corte por favor chicos no compartan sus datos personales en el chat por favor di las recomendaciones al inicio por favor tómenlo en cuenta para evitar problemas para evitar algún inconveniente por favor no compartan sus datos está muy buena la charla yo sé que quieren encontrarse quieren estar en comunicación porque es muy interesante el tema Claudita quieren seguir conversando de este tema y inscríbanse síganos en las redes sociales y vamos a estar pendientes como ustedes vamos a estar trabajando con ustedes y evitemos compartir por favor nuestra información personal es por seguridad chicos no es porque estamos locos es porque en realidad el mundo no toda la gente es buena no toda la gente tiene la mejor intención entonces es por su seguridad y porque queremos lo mejor para ustedes muchísimas gracias por su tiempo nuevamente gracias su Pau porque han abierto un camino y tal vez han iluminado algunas conciencias por ahí ha sido un honor estar aquí muchísimas gracias chicos por la apertura y por las ganas de querer ser mejor un abrazo de luz para todos muchas gracias fuertes aplausos por favor aplausos virtuales a Claudita gracias espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad sí estamos en contacto Claudita muchísimas gracias los chicos yo sé que si estuvieran ahí te abrazarían por todo por todo lo que has compartido nos vemos en otra ocasión abrazo psicológico abrazo psicológico chicos un beso gracias y adiós hasta luego nos vemos nos vemos chicos en este momento me están informando que les vamos a les vamos a compartir una encuesta ya chicos una encuesta para que puedan llenarlo ya eh 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 estar atentos a la encuesta ahí está muy bien eh pueden ir llenando por favor esta encuesta serían tan amables por favor les aparece quiero saber si les aparece pulgar arriba eh muy bien ahí está los que aparecen creo que va llenando es muy rápido es algo corto ahí está muy bien muy bien gracias chicos muchísimas gracias pero no se vayan todavía no se vayan que tengo una información eh especial para ustedes yo sé que todos estamos muy relajados muy tranquilos ha sido muy bueno eh todo este este espacio que se ha podido muy bien Francis gracias gracias eh ya la siguiente conferencia donde está mi promo los retos para el estudiante 2020 el martes chicos donde está mi promo los retos del estudiante de 2020 así que estén estén atentos a nuestras redes sociales el día martes a la misma hora en el mismo canal por favor compartan eh los posts que subimos que subimos en en descubre UPAO y y eso chicos muchísimas gracias y les voy a compartir esta información personal no se vayan todavía que yo sé que han preguntado al inicio me ha llegado bastantes preguntas referente a eso pueden ver la pantalla pulgar arriba si lo pueden ver genial eh ahí va ahí tengo asesores eh de zona UPAO que van a poder responder también algunas preguntas que tengan referente a las carreras a los precios eh que hay en ellas y que voy a seguir con esta información quiero agradecer a la universidad privada Antenor Orrego porque ha dado este espacio para que ustedes puedan desarrollar estas habilidades blandas eh UPAO es una universidad licenciada por SUNEDU chicos una universidad que eh cuenta con los estándares de calidad y cada carrera profesional que hay ahí ha sido acreditada por estos órganos el CINEACE y el ICACI ¿no? para las diferentes eh carreras profesionales a quienes les gusta la carrera de ingeniería por favor pulgar arriba quienes están interesados en 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 ingeniería ahí está veo veo chicos que están interesados muy bien quiero comentarles que la carrera de ingeniería es una carrera que está acreditada ya sus las cuatro ingenierías que tenemos que es civil ingeniería de computación y sistemas ingeniería industrial económica han sido acreditadas por este órgano así que sus egresados son reconocidos en más de 20 países chicos 20 países del extranjero por este por esta oportunidad que les da de desarrollarse ¿no? en estas habilidades y que desempeña un ingeniero también a quienes a quienes les interesa la medicina pulgar arriba quienes les interesa medicina muy bien ahí veo a interesados de medicina tenemos nuestros egresados todos lo hablan hablan el resultado ¿no? egresados de éxito que han ocupado los primeros puestos en concursos nacionales de manera consecutiva estos son del año 2019 porque tenemos muchos ambientes laboratorios especializados para que puedan desarrollarse ¿y por qué elegir UPAO chicos? además de ser una universidad licenciada por SUNEDU contamos ahora con herramientas que es una de estas plataformas que es el Zoom es el aula virtual que nos ayuda a nosotros poder trabajar a poder desarrollar nuestras habilidades ¿no? estar en contacto y eso es muy importante la tecnología UPAO se está invirtiendo para que ustedes puedan tener una educación de calidad también tenemos convenios con universidades nacionales e internacionales chicos para que ustedes a partir del quinto ciclo puedan hacer un traslado académico a las universidades de Francia España México obviamente el requisito es aprender el idioma ¿no? o sea no van a ir a Estados Unidos sin saber inglés si quieren estudiar ahí aprender idiomas jugadora de negocios para desarrollar emprendimientos ¿cuántos tienen ideas locas? pulgar arriba ¿quiénes tienen ideas locas? muy bien estoy viendo ya los chicos pulgar arriba los que tienen ideas locas nosotros en la incubadora de negocios podemos desarrollar tu emprendimiento y eso es importante la incubadora es S3 360 ¿no? se llama la incubadora tenemos una bolsa de trabajo también chicos que al momento de terminar la carrera ustedes se van a poder van a poder entrar a trabajar sin ninguna preocupación porque se les va a capacitar se les va a trabajar su currículum y todo eso que es importante al momento de buscar un trabajo tenemos más de 130 laboratorios implementados para reforzar su aprendizaje con más de 1400 docentes reconocidos por su trayectoria profesional y además tenemos la biblioteca más grande del norte del país pulgar arriba ¿quiénes les gusta leer? genial tiene la biblioteca más grande del norte del país para poder aprender estas son las carreras profesionales que tenemos en UPAU hasta medicina humana psicología estomatología ingeniería agrónoma medicina veterinaria educación inicial ciencias de la comunicación arquitectura enfermería obstetricia administración contabilidad economía y negocios internacionales y las cuatro ingenierías civil la ingeniería industrial electrónica y computación y sistemas si quieren saber más de las carreras su malla curricular sus egresados sus implementos todo pueden entrar a la página de descubre UPAU chicos para que puedan averiguar un poco más de las carreras muy bien tenemos una nuestra universidad tenemos esa bendición de haber invertido en tecnología avanzada tenemos un centro de manufactura integrada por robots para los estudiantes de industrial un instituto de competencias y destrezas médicas para los alumnos que están interesados en medicina cuentan con ecógrafos 4D y está equipado con torres de laparoscopía de alta definición mesas para de visualización en 3D para todo lo que es anatomía tenemos un canal de televisión y y y estación de radio para poder hacer nuestras prácticas para conocer familiarizarnos con los equipos para aquellos que quieren estudiar ciencias de la comunicación y tenemos un laboratorio de hidráulica para las carreras de ingeniería que están bien implementadas la tecnología es avanzada en nuestra universidad y bueno las preguntas que han venido recurrentes al chat ¿cómo puedo entrar a la universidad? aquí está a través del examen de admisión que generalmente ha sido diciembre, marzo, julio y agosto lo tomábamos en esta oportunidad el más cercano es en agosto tenemos nuestro examen de admisión atentos a nuestra página a nuestras redes sigan nuestras redes para que estén al tanto en el mes de agosto vamos a estar teniendo un examen de admisión así que atentos tenemos el ingreso directo por exoneración del examen de admisión ¿cómo es eso? exoneración del examen de admisión el requisito es premio excelencia o deportistas de alto rendimiento o estudiantes de traslado interno o externo también tenemos el PREE que es el programa de rendimiento escolar extraordinario que son los exámenes que tomamos con los colegios y estamos trabajando con sus colegios es por eso que pedimos que comenten ahí ustedes de qué colegios son para poder contactar y poder llegar a sus colegios y ustedes puedan dar su examen y también tenemos el centro de estudios preuniversitarios el CPU para aquellos que quieren empezar su carrera primero aprendiendo un poco está ahí el CPU para que ustedes puedan tener ingreso directo muy bien también para los chicos de Piura de Tumbes que están ahí cerca en el norte también tenemos nuestra infraestructura ya nuestra universidad allá en la ciudad de Piura y se está iniciando una reconstrucción con nuevos edificios chicos que es ecoamigable bioclimatizado ecoeficiente con aulas de 30 bueno 30 aulas teóricas y 50 laboratorios y talleres para que ustedes puedan aprender para que puedan vivir su carrera desde el primer momento y con una capacidad para 3254 personas un super edificio para los los chicos del del norte y nosotros en esta en esta oportunidad para el aprendizaje no presencial contamos con esta plataforma Zoom para poder aprender para poder conectarnos nuestras clases están dadas a través de Zoom tenemos un aula virtual para que los docentes puedan su material controlar la asistencia un correo institucional para presentar trabajos para los foros y un montón de cosas muy interesante y el Google Drive para poder subir nuestra información para hacer los trabajos a través de Drive sin salir de casa en esta oportunidad y bueno las próximas conferencias que tenemos va a ser el día martes ya los retos donde está mi promo se llama la la siguiente charla y va a ser muy importante que estén así que pasen la voz por favor el día martes a las 5 de la tarde 5 de la tarde aquí en este mismo canal quiero agradecerles a todos ustedes que han estado el día de hoy felicitarlos espero que vayan con toda esa energía con toda esa buena vibra del día de hoy que han aprendido sigan avisando a sus amigos hacen la voz a sus amigos y nos estamos viendo el próximo martes nos estamos viendo el martes pulgar arriba quienes van a venir el martes quiero ver quienes van a se van a inscribir el martes pulgar arriba muy bien Cristi Camila Anita Francis muy bien cuantos van a pasar la voz a sus amigos a sus redes sociales contar un poco su experiencia háganlo chicos es muy importante que podamos compartir esta información así que mi nombre es Héctor Cóndor yo me despido chicos un gusto estar con ustedes nos vemos el próximo martes hasta luego chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.